Bueno, un saludo muy especial para toda la comunidad que en este momento nos observa a través de este importante medio de comunicación. El motivo en este momento es para hacerles una cordial invitación a toda la comunidad, especialmente de las veredas, del casco urbano, los amigos de los municipios vecinos, para que nos acompañen en nuestro tercer festival de las tradiciones campesinas Zutatausa 2018, que tendrá lugar desde el 2 de noviembre hasta el día 5 de noviembre. Terresar Festival Turístico, Cultural y de Tradiciones Campesinas Zutatausa 2018, del 2 al 5 de noviembre. El día viernes tendremos la inauguración de nuestro importante evento, hacia las 6 de la tarde nos estaremos desplazando por las principales calles del municipio, en el desfile de inauguración de nuestro tercer festival de las tradiciones campesinas Zutatausa 2018, donde tendremos comparsas, donde tendremos las presentaciones culturales, nos estaremos ya congregando en el Coliseo Municipal para darle apertura a la noche joven, a la noche joven para los muchachos del municipio de Zutatausa. Contaremos con la presencia y la participación del grupo Ley Escada, el vecino municipio de Ubaté, y el grupo Ivanov. Entonces, de verdad que son unos importantes grupos de música urbana, de música rock, para que los muchachos puedan venir y disfrutar de esta tarde que se ha destinado especialmente para las juventudes acá en el municipio de Zutatausa. Bueno, seguimos de fiestas aquí en el municipio de Zutatausa, y la oportunidad para invitarlos cordialmente, el sábado 3 de noviembre, iniciaremos nuestras actividades hacia las 5 de la mañana, con la retreta musical, la alborada musical, estaremos haciendo también ese desfile por las principales calles del municipio, luego seguiremos con nuestra feria ganadera en el lote del señor Francisco Boa, que está ubicado en la parte de atrás de la alcaldía, entonces, para que, por favor, los campesinos, los ganaderos, no solamente del municipio, sino que de la provincia, puedan acercarse a este lugar a comercializar sus animales. El día sábado 3 de noviembre, también lo hemos denominado en honor al campesino, y este día vamos a tener las Olimpiadas Mineras. Recordemos que ese importante evento va a tener lugar en la parte de atrás de la iglesia, entonces, para que los equipos, las empresas mineras que tenemos acá en el municipio, se organicen y vengan a participar en estas Olimpiadas Mineras Zutatausa 2018. Y también vamos a tener, pues, el famoso paseo caballístico, saliendo desde el sector de Tausavita, desplazándonos por la vereda Palacio, y llegando hacia aquí, al municipio. Este evento tendrá lugar, tendrá apertura desde la 1 de la tarde, para tener una llegada aquí al municipio, estimada hacia las 6 de la tarde. De igual manera, tendremos un espacio para los niños en la cabalgata infantil, en esa reconocida cabalgata infantil que nos desplazamos por las principales calles del municipio, un evento donde le damos participación a la primera infancia, a los niños, para que se diviertan en un evento muy especial para ellos. Entonces, este evento tendrá lugar desde la 1 de la tarde, hacia las 4 de la tarde, y estaremos haciendo la premiación en el Coliseo Municipal. Acto seguido, ya tendremos la presentación del grupo norteño, Calibre Norteño, nos va a estar ahí deleitando con esos clásicos norteños, que siendo un municipio minero, gustan mucho acá. Entonces, esos serían los actos culturales del día sábado 3 de noviembre, y pues iniciaríamos ya nuestra segunda gran verbena popular, con la presentación de Yo me llamo Silvestre Dangón, una parranda vallenata, la presentación de la orquesta patrocinada por la cervecería Tecate, y terminaríamos, cerraríamos nuevamente con parranda vallenata, con los Palencia. Esta sería la programación para el día sábado 3 de noviembre, cordialmente invitados, Zutatausa los espera. Bueno, y seguimos entregando la programación que tenemos para las ferias y fiestas acá en el municipio de Zutatausa, evento que hemos denominado Tercer Festival de las Tradiciones Campesinas Zutatausa 2018. El día 4 de noviembre, domingo 4 de noviembre, es uno de nuestros días más importantes dentro de nuestro evento, ya que es el día en honor al campesino Zutatausano. Es un evento que vamos a iniciar desde las 8 de la mañana, con el desfile de las carrozas de las delegaciones de las Juntas de Acción Comunal de cada una de las veredas, y por supuesto las Juntas de Acción Comunal del Casco Urbano, porque todos somos campesinos, todos merecemos esa participación en ese importante día que hemos asignado dentro del Festival de las Tradiciones Campesinas. Entonces, la invitación para todas las Juntas de Acción Comunal, que organicen sus carrozas, que organicen sus delegaciones, para hacer el desfile por las principales calles del municipio. Recordemos también que dentro del desfile de carrozas, tendremos la participación del adulto mayor, como ya es costumbre, acá organizamos el reinado del adulto mayor. Entonces, la invitación para esas mujeres mayores de 55 años, que se encuentran al interior de cada una de las comunidades, ponerse en contacto con sus presidentes de las Juntas, para que vengan y participen en ese importante reinado del adulto mayor. Mujeres de 55 años que quieran venir a participar, entregarnos sus actos culturales, las coplas, entregarnos, que nos cuenten cómo es el vivir la cultura en cada una de las Juntas de Acción Comunal, en cada una de nuestras veredas. Entonces, preparar esos actos culturales, venir a contarnos acá, en el municipio de Zutatausa, y participar del reinado del adulto mayor. De igual manera, vamos a estar amenizando nuestro evento con la presentación de los Juanes de la Carranga, un grupo musical que viene desde la ciudad de Tunja, hasta aquí, hasta el municipio, a adelantarnos con esos importantes éxitos carrangueros que tanto nos gusta como campesinos. Acto seguido, hacia las 5 de la tarde, ya tendremos la presentación de los Hermanos Plata. Seguimos con un grupo norteño para que disfrutemos, para que compartamos con nuestra familia, que compartamos con nuestros amigos, con este importante grupo norteño, los Hermanos Plata. Ya se nos llega la noche, en el cual vamos a tener esas noches luminosas, noches de luces, acá en el municipio de Zutatausa, con nuestros juegos pirotécnicos, e iniciaremos ya nuestra tercera Gran Verbena. Iniciaremos con... El espacio sería para el reggaetón. Yo me llamo Dálmata, entonces va a estar aquí visitándonos en el municipio, y entregando esos éxitos pegajosos de la música reggaetón. También nos estará acompañando el Grupo Neón, un grupo de música electrónica, para que vayamos calentando motores, nos vamos poniendo en sintonía con el Grupo Neón Música Electrónica. Ya seguiremos con la Orquesta Matecaña, una orquesta internacional, que va a estar amenizando esa tercera Gran Verbena, acá en el municipio de Zutatausa. Bueno, y luego de tres importantes días de fiesta, ya nos llega el lunes, el día del remate, el 5 de noviembre, donde le hemos dado participación a los amantes de las mascotas. Sabemos que todos tenemos una mascota en nuestros hogares, entonces va a ser la oportunidad perfecta para venir y compartir con esa mascota que nos alegra, nos divierte en el interior de nuestros hogares. Entonces, es el Festival de Mascotas, el Festival de Especies Menores, que va a tener lugar a partir de las 9 de la mañana, el día lunes 6 de noviembre. Entonces, para que, por favor, nos desplacemos hasta el Coliseo Municipal, acá en el Casco Urbano, y podamos disfrutar de este importante evento con nuestros animales. La exposición de especies menores. Bueno, y de esta manera, ya estaríamos rematando esta tercera edición, esta tercer festival de las tradiciones campesinas, Zutatausa 2018, con una programación bastante nutrida para todos y cada una de las edades. Entonces, de verdad que hemos tenido en cuenta a los niños, a los adultos, al trabajador minero, al trabajador agrícola, al campesino, a las mujeres, absolutamente a todas las personas del municipio, los hemos tenido en cuenta para darles un espacio en este festival. Invita a Administración Municipal, Alcalde Hugo Orlando Santa, Consejo Municipal, y su presidente, Jairo Cubillos, Personería Municipal, en cabeza del doctor Luis Hernando Pachón. ¡Los esperamos! ¡Hasta las seis de la mañana!